Muy buenas, pues por aquí estamos esta mañana que ha caído un hielo, pero bastante gordo esta noche. Ha sido grande. Estamos, ya veréis aquí, vamos a ver el hielo que hay. Estamos aquí, que es ya media mañana, son las diez y media. Y mirad, que no lo va a romper, no lo va a romper la vara. A ver si sale para acá. Mirad, mirad que pedazo de tomo tiene. Esta mañana temprano sería, madre mía, mirad. Mirad, que pedazo de tomo que tiene el hielo. Se ha helado hasta dentro de, he soltado ya las gallinas por aquí, en el huerto. Y hasta dentro del gallinero se ha helado, se ha quedado el agua helada. Mirad aquí el reserv de donde no da el sol aún de los tomates. Estos que estaban encañados, que aún está todo blanco. Que mirad, esto ya cuando, la piedra ya después de la piedra, nada, esto ya no hizo nada. Aquí se quedaron, algunos aún salió por ahí medio pequeñosos. Pero nada. Se quedó todo frito. Esto ahora ya pues tendremos que quitarlo y... Y limpiar todo esto y prepararlo para... Para la siguiente vez. Nada, porque he suelto la gallina y ellas pues carvan, pican y... Que la he estado echando allí en el otro de al lado. Tengo aquí... La meaja recinto este que hay aquí, pues aquí partido en dos lados. Y he estado allí en ese lado. No sé si se verán ahí. Voy para allá. Aquí se meten ellas por debajo del túnel este. Escarvan, hacen ahí pozos. Se echan tierra, no sé si se ve ahí el pozo que tiene. Están por ahí en medio. Vean cómo escarvan allí. Y... Y por aquí están paseando gallinas y gatos. Pasa un gato por allí en medio con ellas. Y... Y aquí pues... Pues no veis, por aquí están los gastos todos revueltos aquí. Y aquí Andela está echando. Y ahí los pozos que hacen ellas de escarabas y todo eso. Es muy bueno que ellas se echen tierra y todo eso. Y... Y ahora ya las estoy soltando aquí en el huerto este. Ahí ya no tienen nada para picar ni para nada. Y aquí por la hierbecilla verde, lo que hay, todo eso lo van picando. Los bichos, mirad, los tomates. Se los van comiendo, pues... Pues por lo menos aquí se distraen los animales. Aquí pues... Pues ya está. A ver qué veamos ahí dentro. Dentro el gallinero, ya veréis. Como se ha helado el agua también. Mirad, mirad aquí. Porque está, esto está adentro, eh. Está encubierto. Que ahí les tapé una saca grande la cara al aire. Porque luego en el verano hay que abrirlas, claro. Si no, aquí tienen calor. Y está encubierto y todo. Y ha pasado la... La chapa y todo para abajo. Y ha helado. Vamos. Esta noche ha sido grande. Sí. Esto para los que decían que... Que no iba a haber invierno. Que ya no hay invierno, ni hiela, ni nada. Que nos desesperamos pronto. Pero al final, al final llega y viene. Y... Y ya digo, esta mañana no se ha cascado. Vamos ya por ahí. La todavía ha suelto. Y ya está. Aquí los gastos también. Por todo se sube. Mira, está que única. Tiene la cara de dos colores. Ven aquí, ven. Ven. Ven aquí. Saluda. Saluda. Es mansica. Se deja tocarse y todo. Aunque eso ella le deja tocar. Está estirándose ahí la uña en el palo. Así que, pues nada. Llevamos ya unos cuantos. Han caído ya... Por lo menos... Cuatro o cinco horas seguidas. Pero el de esta noche... El de esta noche ha sido... El de esta noche ha sido... Gordo. Esto no sé... No sé cómo se llama esta. No sé qué nombre le habrán puesto. Tiene medio rabo. No sé. De vez en cuando sale algún gato con... Miren cómo le da gusto... La rasca ahí, ¿eh? Sale algún gato con el rabo corto. Y han salido varios. Miren. Es el que te da gustico. Así que, pues nada. Pues voy a ver que vamos... Voy a quitar el alambre. Que si no pasa nada, hoy vendrá... Vendrá el de la cosechadora a quitar... La mía japanizosa que nos queda. Pues venga. Bueno, pues ya estamos aquí... Quitando el alambre. Como veis, lo he bajado aquí de los... De los soportes estos... Porque todo este frente lo quito. Y entonces ahora, pues... Lo cojo, lo saco para arriba ya el hierro... Y ya, pues... Lo recojo. Y esto, pues... Se queda ya limpio. Ahora aquí, pues... Cuando dé la máquina la vuelta y todo eso... Pues ya no lo pilla. No hay alguno... Que está en preto... Otra, este. Este me hace falta las dos manos. Ahora seguimos. Ya está. Se pensaba que se iba a quedar ahí. Pero no. Al final, lo hemos recado. Y así, pues... Sucesivamente, ahora... Estos ya los recojo. Me los llevo. Y hasta el año que viene... Se hacen falta. Y esto, pues... Mirad, muchos me habéis preguntado... Que el maíz tardío... Que qué tal y todo eso, pues... Esto, pues, nada. Se ha echado aquí... Su mazorca... Se ha quedado... Le pilló la piedra y... Y la nube aquella que vino... Se quedó, pues, algo... Digamos, como parado. Lo vi yo que... Que de ahí para adelante... Ya desarrolló poco. Pero bueno, pues sí. Lo cosecharemos. Si no pasa nada, vendrá hoy... Vendrá hoy la máquina. Me dijo ayer tarde que me llamó. Seguimos. Es que me ha entrado una llamada. Y... Y ahora, pues, es que había... Ya, como he dicho antes... Un hielo muy grande... Y aún... Aún se toca y... Me ha llevado estando seco. Pero bueno, aún no me ha llamado ahora de la máquina. Pues ahora digo yo que lo haremos en el centro el día. Porque me dijo que en un principio... Que de la once a las doce... Pero bueno, pues sí. Tenemos ya... No sé qué hora es. En la once y media. No me ha llamado, pero bueno. Pues ahora vendrá. Se está levantando. Se está picando un poquito el aire. A ver si se ve ahí en las matas. Que eso, pues, ayuda a que la humedad... Antes... Antes se quite. Y todo eso. Bueno, voy a ver si... Si recojo los hierros. Bueno, pues ya tenemos todos los hierros quitados. No sé si aquí se ve ahí el alambre. Que lo tenemos ya en el suelo. Y ahora, pues... Voy a enrollarlo ahí en un carrete. Que llevo. Ya tengo un vídeo. De hecho, sería uno de los primeros. Los que me vienen siguiendo igual lo vieron. Pero bueno. Lo voy a grabar otra vez. Para si... Los que se han ido suscribiendo después no lo han visto. Voy a bajar la máquina. Bueno. Aquí voy a ponerle... Yo lo lío. En carreter de estos... Conmego, me van a ir por ahí. De los cadáveres. De cosas que van a ir metido. Y... Toda era los... Los pillos aquí como... Con la máquina. Esta... Esta máquina es... Lo último que hay en el mercado. Tecnología punta. Cero... Cero emisiones contaminantes. Nada. Perfecta. Para lo que requiere hoy en día el mercado. Bueno. Pues esto ya está. Fácil y sencillo. ¿Dónde está el agujero? Este no tiene agujero. Bueno, este no tiene. Hay algunos que tienen un agujero. Se lo meto así para el lado y se queda calzado. Este... Le haremos el sistema de... De pillarlo aquí. A ver si me deja. Ahí no me se escapa. Así que... Aquí nos vamos apañando por lo que pescamos. Por un lado y por otro. ¿Qué vamos a hacer? Vaya tela que me se suelta. Corta cámara. A ver si puedo. Bueno. Pues ya le he mordado aquí la tecla. Esto... Aquí no va a ser vueltas. Hasta que al final lo liamos. Ya. Pues se nos queda aquí liado. Para la próxima vez que lo pongamos. Pues ya lo tenemos aquí recogido. Luego es... Bueno. Luego no hace falta meterlo aquí en la máquina para soltarlo. Cojo un azah mismo. Lo meto dentro del astil. Le cojo una punta y salgo arreando. Y ya pues él solo se va soltando. Y aquí pues... Pues así nos vamos apañando. Con inventos caseros. Porque... A los primeros pues... Si quitaba arreo lo hacía como... Digamos... Un aro así grande liado a mano. Pero cuesta más. Y aquí luego se deslía mucho mejor. Y se lía mejor y todo eso. Y ya está. Y bueno. Pues vamos a ver si lo recogemos. Ya lo tendríamos quitado. Hemos quitado la otra parcela. El otro trocito que había también. Así con el mismo método. Y... Y ya esperamos a ver si viene la máquina. Así que... Pues... Venga. Con esto me despido. Hasta luego.